...a las dos de la tarde, a dos minutos, de que den las dos. ¿Qué tal? Bueno, pues a esta hora se registra más afluencia las carreteras españolas, aunque podemos hablar de tranquilidad. Los puntos más conflictivos en este momento se encuentran en la N340, a la altura de Castellón de La Plana, y en la A5 y en la A66, a la altura de Mérida. Dirección General de Tráfico, directo, Lorena, situación del tráfico en estos momentos. ¿Qué tal? Bueno, como decíais, aunque la segunda fase de esta operación salida de la Semana Santa no arranca hasta dentro de muy poco, a las tres de la tarde, lo cierto es que a esta hora se puede hablar de que hay más coches en la carretera, aunque también hay tranquilidad. Los puntos más conflictivos a esta hora están en la N340, a la altura de Castellón de La Plana, donde a esta hora se registran atascos. Y para aquellos que vayan a viajar a Huelva o a Cádiz, van a tener que lidiar con los atascos que se están produciendo en la A5 y en la A66, a su paso por Mérida, por obras en el puente sobre el río Guadiana, que reducen el tráfico a un solo carril. Bueno, pues en esta segunda fase de la operación salida, la Dirección General de Tráfico también pone especial ojo en el uso del cinturón de seguridad. Por eso la DGT ha colocado desde ayer 225 cámaras de vigilancia en toda la red viaria de España. El 60% de ellas están colocadas en las carreteras secundarias para vigilar que los conductores hacen un buen uso del cinturón de seguridad. Durante los dos primeros meses de prueba, los infractores no van a recibir la multa, pero sí la correspondiente notificación. Y después de esos dos meses sí que ya recibirán la multa, 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir. Gracias.